El paso de la selección mexicana en la eliminatoria mundialista no es el más alentador, y justo en la antesala de arrancar la Copa Confederaciones hay dudas sobre el papel que desempeña el tricolor. Sin embargo, Ricardo Lavolpe, quien conoce a fondo este tipo de competencias, no tiene duda de que México tiene con qué pelear ante las grandes potencias. El bigotón cree que la escuadra azteca mostrará otra cara en las confederaciones, ya que la mentalidad cambia radicalmente, porque al jugar ante equipos de talla mundial, la presión del tri baja. Yo creo que sí. Mira, primero que va a tener más espacio, segundo que va a jugar con menos presión. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir, está jugando contra grandes potencias, que es Italia, que después le va a tocar Brasil. Y el último partido que se va a Japón. Te digo más, el pedo partido va a ser Japón. Por si tiene la necesidad de ganar o empatar, entonces de verdad va a jugar presionado. Pero los dos primeros partidos, sin ninguna duda, primero que Italia te ha obligado a ganarle. Si me entendés, entonces va a crear espacio, va a lo que mejor maneja Chepo. Lo mejor que maneja Chepo es el contragolpe. Lo que mejor maneja Chepo es el orden de su equipo y el desdoble. Lo hizo en Toluca. Por eso salió campeón en Toluca. Vas a ver que en esta eliminatoria México como que no demostró hacia la gente, hacia el aficionado, un buen fútbol. De estar contento con la selección que tiene México. Y va a cambiar el chip lo que vean ahora en la Copa Confederación. Por otra parte, la Wolpe no prende las alarmas ante el mal arranque del hexagonal. Ya que ningún rival se ha despegado. Y eso le hace pensar que México estará en el Mundial. Aunque no se atreve a decir que lo hará caminando, tal cual pasó en su época. Sigo insistiendo que México se complica. Pero complicarse no es que no vayas a pasar. Para colmo, ninguna de las elecciones, vos ya decís, no, esta ya llegó, ya está. Ni el propio Estados Unidos, ni el Estados Unidos de hace años atrás. Entonces, aunque vos tenés cuatro empates y un triunfo, nadie se te escapó. Porque entre ellos también se han sacado puntos. Entonces, yo no tengo ninguna duda que México va a estar en el Mundial. Pero, yo creo que los tenemos que seguir, tenemos que atacar en una situación. Que es lo mental. Con imágenes de Saúl Molina, reportó para Récord TV, Gibran Araije.